¿Qué pasa con el Madrid? Lo va a perder todo y hay que hacer una revolución, una revolución que el Madrid lleva tiempo pendiente de hacer. Eso es la realidad, le gusta o no le gusta a la gente. Pero bueno, es lo que vive este Madrid, que está ahí, que si sube, baja, sube, baja. No tiene ninguna regularidad y el partido contra Levante estuvo marcado por la expulsión de Militao, en el minuto 8-9, unos 18, otros 9, bueno, que eso marcó. Y bastante hizo el Madrid con aguantar hasta el 80 con el partido empatado. Y luego aguantó por Courtois, que es el mejor esta temporada del Madrid con mucha diferencia. Luego hay jugadores que sí, que evidentemente no dan la talla. Se está hablando mucho de Odriozola, sí, todo el mundo lo sabe. Se está hablando de Vinicius también, no da la talla o no tiene que responder. Pero a mí el que más me preocupa es Hazard. Hazard es el gran fichaje del Madrid hace dos años y no responde. Si lesiones de tobillo, que si tiene miedo, pero que no es el Hazard del Chelsea, vamos, ni la sombra del Hazard del Chelsea. Y eso es lo que realmente preocupa un poco, al menos a mí me preocupa, vamos, porque no es el belga que todo el mundo decía que podía comer a la misma mesa que Messi Cristiano. Bueno, ahora yo creo que no puede estar ni en el mismo restaurante que Messi Cristiano. Luego la polémica, claro. A ver, los que piensan que no hubo penalti de Mendy en el gol de Asensio y los que piensan que el militado no tenía que ser expulsado, van a seguir pensando lo mismo que los que dicen que hubo penalti y que tuvo que ser expulsado. Por lo cual, que aquí que cada uno siga defendiendo lo suyo. Yo creo que el árbitro estuvo bien y el VAR también estuvo bien, porque no sabemos que el VAR está para ayudar al árbitro, pero el que decide es el árbitro. Y si ellos deciden lo que pasó, pues habrá que aceptarlo y no justificar una derrota que yo creo que es la que dice el Madrid, dice adiós a la Liga, por mucho que Courtois diga que no. Yo creo que esa derrota es el último clavo del ataúd del Madrid en la Liga. Si alguien quiere justificar en los arbitrajes, en las repeticiones de las jugadas que el Madrid por eso perdió, pues haya ellos. Pero hay muchos que están criticando eso, que a lo mejor tendrían que mirarse también lo que está haciendo su equipo antes de mirar. Pero bueno, oye, es la salsa del fútbol y que no nos la quite nadie.